Hemos sido convocados como iglesia a participar precisamente del sacrificio de Cristo. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, hay hermanos delegados para entregarnos los elementos y este es un momento, hermanos, quizás pudiera ser de reflexión, de pensar en esa muerte de Cristo. Y, hermanos, precisamente la muerte de Cristo, hermanos, nos dejó un legado y ese legado y ordenanza también del Señor, hermanos, es que nos recordemos de Él hasta que Él venga. Así es que hay hermanos delegados para este día, los hermanos diáconos delegados, hermanos, hermana Carmencita y hermana Lucy son las hermanas que, miren qué bendición, hermanos, vamos a tener que estas siervas del Señor nos bendigan con los elementos, que nos den, hermanos, estos elementos que representan esa muerte de Cristo. Las hermanas oran por los elementos en esta tarde. Oramos, hermanos. Señor, le damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Dios escuchando su palabra, meditando en ella, preparándonos también para el servicio en esa misión que nos ha dado de llevar esa buena nueva de salvación. Gracias también porque en esta tarde podemos cumplir con esta ordenanza de recordar esa muerte, ese sacrificio en la cruz. Pedimos, Padre, que esta copa que representa esa sangre que fue derramada, Señor, la podamos tomar con esa conciencia de que ya somos, Señor, redimidos, ya estamos reconciliados y que, mi Dios, también ya estamos justificados por ese sacrificio, Padre. Gracias por este privilegio, por esta gracia, Señor, porque no es de nosotros, sino que es un don suyo, un regalo suyo para toda la humanidad, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos regales en este día y en este momento, Señor amado, de participar. En esta cena, Señor amado, recordando tu vida, Padre bendito, cuando lo hiciste con tus discípulos, también recordando, Señor, tu muerte y tu resurrección, Señor. Y mucho más, Señor, esperando tu segunda venida. Gracias, Padre, por este pan que representa tu cuerpo, Señor, que fue sacrificado, que fue involado, Señor amado, por cada uno de nosotros. Te agradezco, Dios, por habernos dado la oportunidad de llegar al Padre a través de tu vida. Ahora, bendito Señor, queremos que nos perdones todos nuestros pecados, Señor, que perdones nuestras faltas. Que en esta tarde, Padre, podamos estar dignos, Señor, de participar de esta cena y hacer tu voluntad, bendito Señor. Dios, perdona y ayúdanos, Señor amado, a perseverar bajo tu dirección, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Las semanas pasan con nosotros. Y en una actitud, hermanos, de reverencia, de obediencia al Señor, porque es una enseñanza dada a la iglesia, que participemos, hermanos. Dos semanas, en el himno 449. Amén. 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 Este es un momento muy especial, hermano. Amén. Amén. El Señor está aquí, ¿verdad? Amén. Así dice su palabra, hermano. No requiere una emoción, sino que creemos en la verdad bíblica. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días en Israel. Pero yo estoy seguro que usted y yo sentimos que el Señor está en esta tarde. Y bueno es examinar el corazón, hermanos. Bueno examinarnos y pedirle al Señor que si hemos cometido algo que a Él no le agrada, pues abogado tenemos para con el Padre. Señor, en esta tarde, antes de que ministremos estos elementos, te pedimos que los perdones. Si hay áreas de nuestra vida que a ti nos te agradan, perdónanos. Aquí estamos expuestos ante la luz tuya, ante tu esplendor, Señor, pidiéndote que nos perdones. Amén. Porque tu palabra nos habla claro que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Señor, queremos participar en esta tarde con toda libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Que precioso es el Señor. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos, de este pan. Dice la palabra, hermanos, así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Participemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, Padre, en el nombre de Jesús, como testimonio. Tomamos, Señor, estos elementos dándote gracias. Con acciones de gracias estamos en este lugar, Señor, para recordar tu muerte y tu pronta venida. Señor, muchas gracias por hacernos partícipes de esto. Esto, Señor, los ángeles desean, pero, Señor, es un salvo entregado a la iglesia, es un misterio revelado, Señor, de que nosotros participemos de tu muerte y de tu resurrección y de tu próxima venida. En el nombre de Cristo te damos muchísimas gracias. Amén y Amén. Amén, hermanos. Estamos alegres, hermanos. Hemos participado de los eventos. Y espero, hermanos, que podamos sentirnos felices. Decimos amén, hermanos. Amén. Antes de quitarme de este lugar, quisiera, hermanos, decir de la ausencia de mi esposa. Sucede que nuestro hijo lo tenemos algo mal de salud y bastante mal ha estado. Y, hermanos, yo pido sus oraciones por mi hijo para que Dios le dé la sanidad, hermanos. Estamos, toda esta semana ha estado bien mal. Amén. Y yo deseo, hermanos, que oren, por favor, por mi hijo. Amén. Es un hombre, ustedes lo han visto acá. Amén. Pero los hijos, hermanos, aunque crezcan, ya hombres, son nuestros niños. Amén. ¿Verdad? Así es que yo pido, hermanos, en el nombre del Señor. Y a eso se debe la ausencia de mi esposa. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Voy a pedirles, así como estamos, al terminar de recoger la copa, hermana Lucia, voy a pedirles que oremos realmente por el hijo de hermano Salvador, por Champita, como le decimos nosotros, ¿verdad? Por su salud, está bastante delicado. Viene tres días de estar mal. Y este día, pues, estaba ya pensando en ingresar, ¿verdad? Y han tenido la observación, pero confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, que Él va a poner su mano sobre su cuerpo. Es que así como estamos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Ven a tu reino y hágase tu voluntad. Así como en los cielos, Señor, también aquí en la tierra. Gracias te damos, buen Dios, por ser tan fiel, Señor, y tan bueno con todos tus hijos, con todos nosotros, Señor amado, que nos has permitido participar de este momento especial y recordar siempre, Señor, que tú estás con nosotros. Porque prometiste, Señor, estar en todo un tiempo de nuestra vida hasta que tú regreses, Señor. Sabemos que tu presencia estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, Padre, queremos también pedirte en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, que llegue, Señor, a la casa de mi hermano Salvador, que toques el cuerpo de Chambita, Señor. Tú conoces sus problemas y malestar, pero que desde la coronilla de su cabeza a la planta de sus pies, Señor, tu Espíritu Santo lo unja, Señor, y que esa enfermedad pueda desaparecer, Señor, totalmente, Padre. Ayúdalo, Padre, a recobrar su fe. Que estos momentos, Señor, sean para que él pueda comprender cuánto tú le amas, cuánto tú, Señor, le esperas, Señor amado, para que él pueda ser sanado, Señor amado, y que él pueda servirte con deseos, con amor, con decisión, Señor. Le pido a Dios por él, por su mamá, Señor, por su papá. Y sabemos que también están preocupados, pero son tus siervos, Señor, y ten misericordia de ellos, Señor amado. Lo amamos en el nombre de Jesús, Señor, que los tiene, Señor, esa casa de tu poder, y que todos puedan ser fortalecidos con tu Espíritu, Señor. También pedimos por los niños, Señor, por los tres niños de él, Señor, sabemos que también están preocupados, y esperamos a Dios que tú los cuides, los bendigas, que están con su mamá, Señor, en esta tarde. Es que Dios, dejamos en tus preciosas manos esta petición. También por la salud de nuestros hermanos, Señor, que están aquí dentro del templo. Tú conoces, Señor, nuestra salud, conoces nuestras necesidades, y esperamos, oh Dios, que también tus ojos de misericordia posen sobre cada uno de nosotros, y que toques también con tu mano poderosa, Señor, la parte que agradecemos y lo que sentimos, Señor amado, sabiendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Andrés Santo. Amén. 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 Gracias.